...e importación de fertilizantes que concluirá a fines de julio, garantiza el abastecimiento de los agricultores con precios subsidiados. Estos fertilizantes llegará en el mes de agosto. En pleno mensaje a la nación, el presidente Castillo prometió la llegada de los fertilizantes este mes, pero resulta que recién la compra concluirá en el mes de octubre. Así se ha dado a conocer a través de un decreto de urgencia en que se señala ampliar la compra de uria para los agricultores. No sabemos si de repente en octubre lo cambia para el próximo año y lo que promete pierde valor. Entonces lo que está haciendo es prácticamente cansar a los agricultores con un mensaje muy pobre. Esta es la tercera oportunidad en que el gobierno del presidente Castillo intenta obtener este importante recurso para miles de productores. El problema es que se perdieron los meses anteriores, se perdieron casi tres meses con dos ministros previos que fueron muy malos y que no tenían un conocimiento mínimo ni de la necesidad ni de la compra. Y por eso Contraloría observó los procesos que esas administraciones anteriores hicieron. Esta situación afecta las actividades de estas personas y del resto de la cadena de distribución de alimentos. Un kilo de papa amarilla, ¿cuánto me cuesta? Ahorita ha subido, está a 7,650, hasta 7 está el precio por ahí. Entiendo, ¿hay alguna explicación de por qué ha subido? Realmente por la congestión que se está dando ahorita, por el paro más que todo, no se puede traer y no hay mucha producción tampoco. ¿Cuánto estaba antes el limón? ¿Cuánto está ahora? 4,350 por ahí. ¿Y ahora? 5 soles. El ex ministro de Agricultura, Milton Bongese, considera que la falta de fertilizantes no producirá escasez, sin embargo, sí afectará la economía familiar de miles de peruanos. Lo que sí va a pasar es que los agricultores, ante la ausencia del Estado, han tenido que financiar su acceso a fertilizantes con sus propios recursos cuando estaba en el pico. Esos agricultores que han tenido que ir a un precio muy alto, seguramente van a verse afectados financieramente en el hogar. Como se recuerda, los dos primeros intentos de compra de fertilizantes fueron interrumpidos. El primero por no contar con las especificaciones técnicas para la distribución del producto, mientras el segundo tuvo denuncias de corrupción por 8 millones de dólares, que terminó con la destitución de nueve miembros de Agro Rural. Lamentablemente, estos precisamente son los costos de nombrar ministros o funcionarios que no tienen la más peregrina idea de qué hacer en sus respectivos sectores. Al final, los más perjudicados son los más vulnerables. Enate, varios negocios. Gracias.